Música Pueblito de mis abuelos Pasé en tus calles de niño Por los recuerdos que guardo Hoy estas rimas te escribo Por los recuerdos que guardo Las arrias Hoy estas rimas te escribo San José de la Dormida La posta y el saladillo Cerca Sebastián el Cano Salud para tus vecinos Cerca Sebastián el Cano Las arrias Salud para tus vecinos Departamento Tulumba Te canto con mi guitarra Y en esta zamba carpera Les digo Vive el pueblo de las arrias Y en esta zamba carpera Les digo Vive el pueblo de las arrias Bendice todos los campos Ojalos con tu llovizna Patrona del mes de agosto Mi santa rosa de Lima Patrona del mes de agosto Las arrias Mi santa rosa de Lima Te haré una sola promesa Y en esta zamba carpera Con todo mi corazón Volveré un día a tu tierra Al festival del carbón Volveré un día a tu tierra Las arrias Al festival del carbón Departamento Tulumba Departamento Tulumba Te canto con mi guitarra Y en esta zamba carpera Les digo Vive el pueblo de las arrias Y en esta zamba carpera Les digo Vive el pueblo de las arrias El pueblo de las arrias Gracias por ver este이나 ¿Qué pasa? Justiça Boca Hori Pod Tom Pop T